Hoy es el día que miren a nuestros hermanos mexicanos. Ellos vienen de intercambio en el segundo semestre. Esperamos que nuestros hermanos tengan un excelente estadía y les esperamos lo mejor. Mille, muñones y una morra de roce. Esplendor, moja. Estamos aquí una vez más en el Colegio Andrés Bello. En esta fría tarde, pero realmente con mucho, mucho calor humano. Recepcionando, recibiendo a esta gran delegación de 57 personas hoy día que vienen de nuestra hermana República de México. Y que son parte de este intercambio que tenemos ya desde hace 5 años con el municipio de Tultepec en el Estado del Distrito Federal, en México. Y la verdad es que nos sentimos orgullosísimos. Y queremos brindarles la mejor estadía y que lo pasen de la mejor manera. Así que, muy bienvenidos a nuestros queridos hermanos mexicanos. Bueno, acá estamos en el Colegio Andrés Bello recibiendo a la comunidad de Tultepec que nos visita ya por cuarto año consecutivo. Muy contentos de que podamos ser nuevamente los anfitriones como colegio. Y de, bueno, permitir que la relación internacional que tienen nuestros estudiantes y sus familias con el mundo de México, con su cultura, con su gente, tengamos la posibilidad nosotros de ser parte de esto. Ya creo que la educación intercultural, que es un fenómeno que justamente se crea cuando los pueblos, las personas se van conociendo y comparten sus culturas, es una manifestación más de una buena pedagogía. Hola, soy Sebastián Rojas y estoy aquí con a Darían Cortés, hermano mexicano, y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo fue tu llegada a Chile? Fue muy buena, la verdad. Nos recibieron muy amablemente y fue muy agradable. ¿Y qué esperas en tu estadía en Chile? Pues varias experiencias y conocer más acerca de la cultura de Chile y, no sé, quizá dar a conocer de la mía. A mí lo que me gustaría de Chile es conocer más sobre su cultura, conocer más personas, saber cómo son las clases de aquí. También me gustaría conocer más lugares turísticos, no solo los de mi país, y saber, bueno, distintas cosas que hacen aquí, no sé, de sus creencias, sus tradiciones, sus danzas. También llevarme un gran conocimiento de cómo es la gente de aquí. Esta noche estoy esperando a que llegue mi hija mexicana. La estoy esperando con ansia, estoy dichosa de tenerla en mi casa. Espero que pase lento los días para disfrutarla y darle alto cariño porque es una niña muy sencilla y darle mucho cariño a mi casa con toda mi familia. Esta fue la nota de hoy. Espero que nuestros hermanos mexicanos tengan excelente estadía. Nos vemos la próxima.